El grey hat SEO son técnicas que no están ni dentro del white hat SEO, es decir, las técnicas aprobadas por Google, pero tampoco son técnicas demasiado agresivas que están consideradas black hat SEO. Black hat, al final hat es sombrero, SEO, search engine land, y luego grey es gris, white blanco, black negro, así que bueno, podéis haceros una idea que estamos en el limbo, en el medio ahí de las técnicas de la guía, no se ha pronunciado Google, pero tampoco las indica como técnicas que debemos aplicar. Así que eso es el grey hat SEO, al final yo creo que todos estamos, los SEO, aplicando estas técnicas y queremos posicionar en los mejores resultados de Google.